La libertad de todo me llamo sin lugar Al recibo al cabello Al rey que me acolgo siempre Sin iguales Porque ahora vas a cuidar el ambiente de tu vida Pero ahora vas a cuidar el ambiente de tu vida Preparate, hijo Cuéntate, hijo Eres joven Eres un poco de rey Así te aceptas No hay nada Porque el destino no llega Cuándo os va Mira, muro, muro ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Vamos! Danimos, campeonas ¡Vamos, hombre! ¡Al verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, dueña! ¡Cállate, dueña! ¡Viva, ver, verde! ¡Échávela! No, cuando Ah, era el campeón Tres cajillas ¿Para dónde? Arre, arre Calmate